Hola, soy el chef Julio Romagnoli. Para la preparación de nuestra salsa verde molcajeteada, vamos a poner primero nuestros ajos, un poquito de aceite y nuestros chiles serranos. Un chile serrano suficiente para dos tomates. En este caso vamos a poner ocho tomates, voy a poner cuatro chiles serranos a asar. En el comal voy poniendo los tomates para que se tatemen. De igual forma pongo un chorrito de aceite para ayudarle. Aquí vamos a poner media cebolla en trozos. Trozos chicos para que podamos molerlos rápidamente en el molcajete. Podemos ir picando nuestro cilantro que le vamos a agregar a la salsa. El cilantro debe picarse de una sola cicelada para evitar que se nos haga negros. Nos vamos al molcajete. Y empezamos la molienda suavemente. Y ahora vamos a verter los tomates en el molcajete. Les voy a dar un corte para ayudarme más rápidamente. Voy aplastando unos cuantos y vamos agregando poco a poco la sal. Aquí agrego sal de mar porque me ayuda a moler más fácilmente mis tomates. Bueno, esta es la consistencia que buscamos en nuestra salsa. Ya está lista. Vamos a agregar el cilantro. Vamos a vertir a los botes. Y tenemos lista nuestra salsa que nos puede durar en refrigerador en una semana. Bueno, para la preparación de nuestros chiles serranos en vinagre vamos a poner primero en la olla un poquito de aceite. Vamos a machacar un poquito los ajos para que suelten todo su sabor en el aceite. Mientras vamos cortando nuestra zanahoria sesgada. Más o menos de medio centímetro de grosor para que no se nos bata. Echamos los chiles con todo y colita. Mientras voy a ir limpiando la cebollita. Yo ya tengo limpia estas cebollitas. Le quitamos la primera capa que es la dura. Y solo vamos a usar los bulbos. Empezamos a sentir luego, luego el olor. Es un poco espectorante. Por eso me encanta usar el chile serrano. Chile y cebolla siempre es la mejor combinación de nuestra comida mexicana. Agregamos cebollitas y zanahorias. Podemos ir agregando nuestras pimientas. En este caso yo las uso enteras. Podemos ir agregando un poco de sal porque eso ayuda a que se empiecen a deshidratar nuestros vegetales y tomen un color doradito rápidamente. Bueno, aquí checamos que ya nuestros chiles tomaron color. Un color doradito. Nuestras zanahorias y nuestras cebollitas. Es el momento de agregar la parte del vinagre. Vamos a agregar un poquito de hierbas de olor. Aquí hay tomillo, mejorana y unas hojitas de laurel. Agregamos el agua de forma que los cubra y esperamos de 10 a 12 minutitos a que dé un hervor. Y vamos a llenar nuestro frasquito. Para después llevarlo a cocción a baño María, sacarles el vacío y queden listos para conservarlos. Para la preparación de nuestros chiles toreados, vamos a vertir un poco de aceite de oliva. Los chiles empiezan a tronar porque nuestra superficie ya estaba caliente. Y mientras voy preparando mi cebolla en rodajas. Siempre hago un corte aquí en la cebolla para poderla parar y ahora sí revanto. las rebanadas un poquito gruesas para que no se nos matan. Ponemos un poquito de sal para deshidratar la cebolla y ayudar a la caramelización más rápido. Aquí vamos a esperar a que la cebolla se ablande y los chiles queden más tostaditos. Vamos a poner la parte del perfume que es el orégano. Vamos a tratar de triturarlo un poquito y luego vamos a verter la parte ácida que es el limón, la salsa de soya, un poquito de jugo sazonador, vinagre y agua. Esperamos a que hierva para poderlo envasar. Ya quedaron listos, vamos a apagar el fuego y vamos a proceder a vaciarlos a nuestro frasco que luego vamos a llevar a cocción de baño María de 15 a 20 minutos. De esta forma conservamos de 8 a 12 meses. Para la preparación de nuestro aderezo vamos a poner nuestras yemas de huevo, el jugo de los dos limones. Procuren hacerlo con un exprimidor para evitar que se vayan las semillas. Los dos dientes de ajo y nuestros dos chiles serranos. Teniendo estos cuatro ingredientes vamos a empezar a moler únicamente esos cuatro ingredientes. A velocidad baja vamos a ir poniendo el aceite en forma de hilo, el otro aceite. En este momento que vemos que se hace una pasta es el momento de echar un poquito de agua. Volvemos a moler. Agregamos nuestra cebolla. Terminamos de poner el aceite. Agregamos nuestro cilantro troceado. media cucharadita de sal. Pulsamos unas tres veces de la forma que el cilantro nos quede como picado. Y de esta forma está listo nuestro aderezo de chile serrano, cebolla y cilantro. Hola, soy el chef Julio Romagnoli y estuvimos aquí preparando nuestra tecnología doméstica Profeco. Les recomiendo usar nuestros productos mexicanos, nuestro chile, nuestra cebolla. Pues eso es todo, muchas gracias, un placer. Transforma con sabiduría ingredientes sencillos, llena tu mesa de bienestar y cuida tu economía. La transformación empieza con lo que llevas a tu mesa. Procuraduría Federal del Consumidor Música